Hola queridos bichitos lectores, hoy os traigo un cuento clásico muy bonito que se llama La ratita presumida, ¿tenéis ganas de conocerlo? Pues venid conmigo. Érase una vez una ratita muy chiquitita y muy coquetita, un día estaba barriendo la puerta de su casita, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 mi casita. Cantaba ella muy feliz. Y de repente miró al suelo porque vio algo que brillaba mucho. Al mirarlo bien, descubrió que era una moneda. Súper contenta, empezó a pensar. ¿Qué me compraré con esta moneda? ¿Un caramelo? No, 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 que es muy dulce y se me caerán los dientes. Mejor otra cosa, ¿un broche? No, 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 que si me pincho me va a doler un montón. Ya lo tengo, me compraré un lato para estar guapísima. La ratita guardó la moneda en su bolsillo y se fue rápidamente y muy feliz a la tienda. Cuando llegó a la tienda, saludó a la señorita conejita y le pidió que le diera un lacito de color rojo, el más bonito que tuviera. Mira, aquí tengo este que me acaba de llegar, es rojo brillante, parece que tenga los rayos de sol en él. Sí, sí, ese me gusta, ese me voy a llevar a mi casita. La ratita súper feliz compró el lacito y se lo llevó a su casa. Allí empezó a pensar dónde podía colocárselo. ¿Me lo pongo entre las orejitas? No, ¿me lo pongo en la muñeca? No, me lo voy a poner en la colita. Estaba tan bonita, requete bonita la ratita que no podía dejarse de mirarse al espejo. Se veía tan tan hermosa que salió al balcón de su casa para que todos la pudieran admirar. Al poco tiempo se acercó un gallo y le dijo, buenos días ratita, ¡qué guapa estás hoy! Gracias señor gallo. ¿Te casarías conmigo? No lo sé, ¿cómo harás por las noches? Respondió el gallo. Contigo no me puedo casar, con ese ruido no podría dormir. El gallo se marchó muy mal humorado. En eso llegó el perro. Oh ratita, no me había dado cuenta de lo bonita que eres. ¿Quieres casarte conmigo? A lo que la ratita le contestó, ¿y por las noches qué harás? Guau, guau, contestó el perro. Uy, no, 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 que me asustarás. Vete, vete, vete. Y el perro se marchó muy triste y gruñendo un poquito. Un ratito después apareció un burro que se la quedó mirando largo rato y le dijo, ¡qué bonita eres! ¿Te quieres casar conmigo? No lo sé, le respondió la ratita. ¿Cómo harías por las noches? ¡Ia, ia, ia! ¡Uy, no, no, no! Dijo la ratita. Con ese estruendo me despertarás. Y el burro se fue cabezado por el camino. Un ratoncito que vivía junto a la casita de la ratita y siempre, siempre había estado enamorado de ella, pero nunca se había atrevido a decírselo, se animó y fue a saludarla. Le dijo, ¡buenos días, vecina! Siempre estás hermosa, pero hoy muchísimo más que nunca. ¡Muy amable, pero no puedo hablar contigo! ¡Estoy muy ocupada! Le dijo con desdén la ratoncita. El ratoncito se marchó muy triste y cabezajo. Al rato pasó el señor gato que le dijo, ¡buenos días, ratita! ¡Qué linda estás! ¿Te quieres casar conmigo? Tal vez, pero ¿cómo haces por las noches? ¡Miau, miau! Contestó dulcemente el gato. Contigo me casaré, pues con ese maullido me acariciarás. El día de la boda, el gato invitó a la ratita a una comida para celebrar el matrimonio. Mientras el gato preparaba el fuego, la ratita quiso ayudar y abrió la canasta para sacar la comida. Con sorpresa vio que estaba vacía. ¿Dónde está la comida? Preguntó la ratita. ¡La comida eres tú! Dijo el gato enseñando sus colmillos. Cuando el gato estaba a punto de comerse a la ratita, apareció el ratoncito, que los había seguido, pues no se fiaba nada, nada del gato. Tomó un palo encendido de la fogata y lo puso en la cola del gato. Y este salió huyendo despavorido, gritando, ¡miau! ¡miau! La ratita estaba muy agradecida y el ratoncito muy nervioso le dijo, ¡ra ratita! Eres la más bonita. ¿Te quieres casar conmigo? Tal vez, pero ¿cómo harás por las noches? Por las noches, dormir y callar. ¿Qué más voy a hacer? Entonces contigo me quiero casar. Así se casaron y fueron muy, muy felices. La ratoncita y el ratoncito. Espero, bichitos, que os gustara este hermoso cuento clásico. Y sobre todo, que aprendamos bien la moraleja que nos deja. Esta fábula nos enseña sobre la importancia de ser humildes y no arrogantes. Que debemos escuchar a los demás y valorar por lo que se tiene y no subestimar los peligros del mundo. No cometamos errores por no querer escuchar o no querer fijarse en los peligros que hay. Y sobre todo, hay que valorar a la gente por lo que tiene en su interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!